amigos hoy está cumpliendo año nuestro toki nueve años mire cuántos regalos aquí le compré unos dulcitos de panecito pero panquecito pero él no puede comerlo pero para ponérselo ahí que ustedes vean el dulce de toki pero no se lo va a comer los perritos no comen dulce pero si tiene su chui como el de adricio y bueno y su regalo toki está de cumpleaños y a ti vamos a cantarle happy verde happy verde tuyo happy verde toki a vivir de todo y a mí me lo que su traje de puma ese se los regaló su tía se lo trajo su tía se lo trajo a él ya él tiene un puma ahí guardado pero a ver si le trajo otro rojo miren qué lindo miren cuántos regalos el que ahora nos comemos Beatriz y yo y le damos a él el drink ay señor miren qué lindo felicítenme a mi toki que es el amigo de ustedes el amigo fiel de todos de ustedes miren qué lindo hasta luego amigos miren lo que es chulo felicidades amor mío te amo te quiero siempre te voy a querer gracias por existir gracias por amarme con esa cara beso mi vida